Buenas noches, Chanito, José Adán Aguerri, aquí estamos afuera del COSEP, en Masaya, está fea la cosa, ahorita anda la guardia orteguista sacándonos de las casas, entonces nos venimos al corazón de Managua, pero antes de entrar a Managua, me dejé pasar ahorita por las oficinas del COSEP, oíste, donde se reúnen ustedes, los de la cúpula empresarial. Ajá, Chanito, queremos saber qué va a pasar, porque llevas 11 años pactando por debajo de la mesa con Ortega, decime, Chanito, ya el pueblo se está cansando, no nos mires como pueblo, Chanito, míranos como tus consumidores, nosotros comemos y compramos todo lo que ustedes, la cúpula empresarial de este país produce, fabrica y comercializa, así que necesitamos que ya empiecen a actuar de verdad, dejen de pactar por debajo de la mesa, hombre, miren cuántos presos políticos, Chanito, cuántos más van a haber, dime cuánto, vas, cuánto tiempo más vas a seguir dándole el espalde a este pueblo, a tus consumidores, dejen ya de estar pensando en sus bolsillos, llevan 11 años pactando, por favor, quién de ustedes tiene que ir preso, tenés que ir preso vos, Chanito, pero no te van a agarrar, eso es lo que nos huele raro, quién tiene que ir de ustedes, qué empresario tiene que estar preso para que a nosotros ya no nos sigan molestando, Chanito, dime, este pueblo ya está cansado, se está cansando, cuidado Chanito, somos nosotros el pueblo, los que hacemos un paro general hasta que se porten gallitos, cuando vos naciste, tu mamá dijo que era hombrecito, y tu esposa también cree que sos hombrecito, tus hijos todavía creen que sos varoncito, así que compórtese como todo un varoncito y haga paro de verdad, únase al pueblo, buenas noches Chanito Aguirre.